El principio creaste el cielo y la tierra Tú conmigo, yo contigo Todo perfecto era en el jardín glorioso Donde yo te adoré Me hablaste, te escuché, me amaste Todo estaba bien Algo en mi pasó que nunca imaginé Me alejé de tu presencia si yo te fallé Me alejaba mientras tú te acercabas Tu fidelidad siempre me mostrabas Dime quién soy yo para estar en tu mente Para mostrar tu amor que siempre estuvo presente No hay amor como tuyo, eso puedo ver Eres un Dios infinito que siempre me va a querer Tú eres Perfecto Dios, perfecto Rey No hay nadie como tu Señor Avívame, restaurame Te quiero aquí conmigo No hay ningún hombre en este mundo que sea santo Quien por si solo toque la gloria de tu mano Ni una sola persona que logre ser perfecto Quien por si solo logre ser justo y recto Por eso viste a morir por misericordia Luego ascendiste y regresarás de gloria Quiero morir a mi pecado Para que en ti sea completamente restaurado y avivado Ser totalmente transformado Y transformar a otros contigo siempre en mi lado Que el mundo te glorifique Que tu gloria yo testifique Que sobre un nombre perfecto y lo perfecto es un nombre Lo perfecto es un nombre Yo soy Cristo Avívame, restaurame, te quiero aquí contigo Dios creador del universo, a quien amo y a quien quiero Eres mi refugio a la tempestad, mi estandarte cuando ya no puedo caminar Eres incomparable, indescriptible, en esta ocasión yo quiero decirte Cuanto a mi anhelo por bendecirte, que he tomado mi cruz para seguirte Lo he dejado todo, tú eres el más fiel, y de mi vida tú eres el rey Me formaste a tu imagen y semejanza, por qué no darte toda la alabanza Por eso te alabo mi Dios soberano, hasta tu presencia no puedo quedar callado Y no si mismo si solo canta, no igual declaramos que tú eres Perfecto, perfecto de nadie como tú Señor, avívame, restaurame, te quiero aquí contigo Señor, avívame, restaurame, te quiero aquí contigo Avívame, restaurame, 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 te quiero aquí contigo Oh, oh, oh